Argentina por los escasos segundos ya completa Polonia. Aquí viene Nico fijando y jugando para Seba. El colo que responde, el colo arriba, el colo que suelta, pelota al extremo y va a Pizarro. ¡Gol! Gol de Argentina, Ignacio Pizarro. Argentina 9, Polonia 2 menos. En el mismo gesto técnico que ayer, amagando primero y después lanzando fuerte al primer palo.